Música Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, que se unen a nosotros para vivir esta Eucaristía. Queremos elevar hoy nuestras plegarias, pidiendo también por todo nuestro país, de manera especial por aquellos que están enfermos, delicados de salud, ya sea en los hospitales o en sus hogares. Les tenemos muy presente en esta Eucaristía. Asimismo también encomendamos las intenciones de cada uno de ustedes. Que la alegría y el gozo de saber de que Cristo vive en medio de nosotros y nos auxilia en todo momento, vamos a vivir esta Eucaristía con plena convicción de que somos hijos e hijas de Dios. Con alegría y gozo nos vamos a poner de pie y entonamos el canto de entrada. Recibimos a nuestro celebrante, Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana, alegre la mañana, En nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana, Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas que están con nosotros a través de la Televisión Católica del Quido Cezana TVK, de Radio Paz y de Radio San José, y en vivo a través de las redes sociales. Hoy día viernes, en la Fía Pobre, es un día penitencial en que pensamos en la pasión de Cristo. El lunes, la Sama del Purgatorio. El martes, San Antonio. El miércoles, San José. Y después del Santísimo Sacramento, el viernes y el sábado, la Virgen María, es la piedad popular. Hoy tenemos las siguientes intenciones. Adiós, niño, de parte de la familia Rodríguez, octavo día. Por la salud de Rosa Emilia, Seraya Díaz, de Rosa María, de Leidy Parachas, del doctor Ricardo Sea. Lloramos por los siguientes difuntos. Juan Miguel Orellana, hoy concluido el novenario. Paul Alexander Martínez Lara. Emilio Molina. Manuel Mata Portillo. José Alberto Enríquez. Alberto Enríquez. Clementina Enríquez. Nuria Elizabeth Quintanilla. Y por la salud, por la salud de esta señora, y por la salud de Napoleón Beltrán. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre y mujer que confían en tu misericordia. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy haremos la misa votiva de la preciosísima sangre de Cristo. Oremos. Señor Dios, que reviste a todos los hombres y mujeres con la preciosa sangre de tu Hijo único. Conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En tronización de la Biblia. Que tu palabra, Señor, nos anime e inspire en nuestro caminar, para seguir siendo testimonio creíble de tu amor. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. Con alegría y gozo, acogemos la palabra de Dios cantando. De la primera carta de San Pablo a los corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿Cómo es que alguno de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana Y la fe de ustedes es vana Seríamos además falsos testigos de Dios Puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan Dios no habría resucitado a Cristo Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes Y por tanto, aún viven ustedes en pecado Y los que murieron en Cristo, perecieron Si nuestra esperanza en Cristo se redujera Tan solo a las cosas de esta vida Seríamos los más infelices de todos los hombres Pero no es así Porque Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo 16 contestaremos cantando Atiéndeme Dios mío Y escucha mi oración Atiéndeme Dios mío Y escucha mi oración Señor, hazme justicia Y a mi clamor atiende Presta oído a mi súplica Pues mis labios Pues mis labios no mienten Atiéndeme Dios mío Y escucha mi oración A ti mi voz elevo Pues sé que me respondes Atiéndeme Dios mío Y escucha mis palabras Muéstrame los prodigios Muéstrame los prodigios De tu misericordia Pues a quien acude Acude a ti De sus contrarios salva Atiéndeme Dios mío Y escucha mi oración Protégeme Señor Como a las niñas de tus ojos Bajo la sombra De tus alas Escóndeme Pues yo Por serte fiel Contemplaré tu rostro Y al despertarme Espero saciarme De tu vista Atiéndeme Dios mío Y escucha mi oración Busca primero El reino de Dios Y su justicia divina Él te dará las demás cosas Aleluya Aleluya Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has revelado Los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena noticia del reino de Dios Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas eriva María, llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa y amistador de Herodes Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos y hermanas ¿Qué pasa después de la muerte? Muchos dicen, nada Es el vacío total Nosotros decimos, pasa el encuentro con Dios En San Miguel está la tumba de Mons. Juan Antonio de Veñas que fue el primer obispo de la diócesis que nació en 1913 creada por el Papa Pio X junto con la diócesis de Santa Ana Está en el ministerio la tumba del primer obispo con esta frase Espera aquí su resurrección Decime que voy a San Miguel Me detengo delante de esa tumba Y me encanta ver ese título Espera aquí su resurrección En la tumba de Mons. Bajadares que está enterado aquí Él decía Su amor a la justicia y odió la iniquidad Se me moría y se me ha bendición Fue un hombre que luchó por la justicia Y fue un gran, un gran un gran orador y un gran apologeta defendiendo la verdad Pues bien En la palabra cementerio encontramos que el cementerio es dormitorio en griego Están dormidos nuestros muertos esperando despertarse Cuando yo vi la tumba de Mons. Romero allá en la cripta la primera, la segunda tumba que era un bloque sólido de concreto Yo decía bromeando Le va a costar resucitar a Mons. Romero Hoy está en un lugar que todos conocemos con un monumento funerario encima que representa hecho por un artista italiano que están cuatro figuras que están como levantando un lienzo hacia el cielo de Mons. Romero dijo el artista que quise expresar que él vivió la palabra de Dios y esa palabra hizo que fuera elevado a los cielos eso lo hizo antes de que fuera por el amado Beato hoy entendemos mejor esa imagen Pues bien San Pablo decía ayer su experiencia con Cristo él no conoció a Jesús en forma física y conoció a los cristianos y les odio a los cristianos y los persiguió y un día iba para Damasco a capturar cristianos cuando en el camino Jesús se le aparece sabrosado sabrosado porque me persigues ¿quién eres tu señor? yo soy Jesús a quien tú persigues quedó ciego lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí fue a visitar hasta suerte a Ananías que le curó de su ceguera y cambió totalmente la vida de Pablo hubo un encuentro con Cristo que le transformó la vida para eso existe la iglesia para que la gente se encuentre con Jesucristo para eso existimos los sacerdotes para que la gente se encuentre para eso evangelizamos pero ¿qué Cristo? Cristo muerto y resucitado Cristo con la cruz que vence la muerte que vence a Satanás que vence el pecado y que nos lleva a una vida nueva cuando uno vea que un difunto vean a misa cuerpo presente piensan este hombre esta mujer un día van a resucitar y por eso es que rezamos por los difuntos para que Dios les conceda la salvación en este tiempo de pandemia ¿cuánta gente está agradecida con Dios porque salvó su vida? milagrosamente y quiere agradecerle a Dios ese don de la vida muchos hacen donaciones a las parroquias a las ordes de misericordia a personas que necesitan como agradecimiento a Dios porque la vida todos queremos vivir mucho nos cuesta despender de la vida porque estamos hechos para vivir eternamente y eso es lo que nos promete Jesucristo pero si somos discípulos y discípulas ¿qué seríamos nosotros sin esperanza? ¿qué seríamos sin horizonte de futuro que seríamos sin saber que aquí la vida es un camino y culmina en la vida eterna en el encuentro cara a cara con Dios hay gente que no tiene fe hay países donde abundan los ateos hay un país en el norte de Europa que yo he visitado tres veces me dicen los compatriotas aquí la gente mucha gente que no tiene fe entonces su Dios es su propio cuerpo porque cuidan su cuerpo hacen muchas gimnasias tienen un cuerpo bello o cuidan la naturaleza hay de aquel que toque un arbolito o un animal o se convencen con obra de justicia en el país o fuera del país los que tenemos fe vamos más allá lo que hacemos se llama que tiene sentido cada acción que hacemos tiene sentido y hoy vemos a San Lucas hablándonos de las mujeres San Lucas es un evangelista que tiene varias características una es que él es médico muy culto conoce el griego y se nota en su forma como escribe segundo es el que más habla de la misericordia de Cristo en el evangelio también es el evangelista que más habla del Espíritu Santo el que más habla de la alegría y el que habla cómo fue Jesús en sus actitudes de las mujeres aquí aparece muy subrayado ese tema cuenta Lucas cómo era la vida de Jesús y nos dice que iba de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad anunciando el reino de Dios era un predicador itinerante hoy pues todos hablamos de la misión ¿verdad? y qué bonito cuando él puede anunciar lo que él no siente en el corazón el Papa Francisco cuando a los jóvenes les pone un documento que dice Cristo vive y te quiere y te quiere vivo y va extrañando ese pensamiento a lo largo de todo el documento para los jóvenes muchos jóvenes necesitan ese mensaje y Cristo te quiere vivo te quiere lleno de amor lleno de esperanza lleno de apertura a Dios lleno de solidaridad de fraternidad feliz porque has conocido a Jesucristo pues bien San Lucas dice que le acompañaban los doce de buenas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de mares enfermedades cuantas mujeres pues en nuestro tiempo también han encontrado a Jesucristo que se ha librado de tal cosa o tal otra ahí veíamos a la mujer pecadora que se arrojó a sus pies y le bañó sus pies con lágrimas y le sonjó con sus cabellos y después lo ungió con perfume cuantas mujeres liberadas por Cristo que se han puesto de pie han descubierto que tienen una dignidad de personas y de hijas de Dios en nuestro país no tenemos esa cultura somos un país machista y el papá nos dijo insiste mucho en esto que la mujer tiene una dignidad que la iglesia tiene también que descubrir y respetar y le está planteando a la iglesia un replanteamiento de su actitud hacia las mujeres y ese tema se tocó en Santo Domingo en el año 92 y estoy yo presente en esa reunión y se decía que la mujer reconocemos que tiene igual dignidad que el varón pero en teoría en la práctica falta mucho para que eso se cumpla la realidad y decimos también que la mujer es más apresada por lo que hace que por lo que es aquí tenemos una denuncia clara de la iglesia que se aplica a sí misma también a esa denuncia para que la mujer tenga su lugar y cumpla su misión siendo realmente mujer pero ¿quiénes eran estas mujeres? María Magdalena era la que estaba en primer lugar la gran pecadora dice de la que ven Jesús ha sacado siete demonios una pecadora arrepentida que porque se le perdonó mucho decía Jesús ayer otra Juana mujer de Cusa él era mi salvador de Herodes esta mujer era era esposa de un romano de un servidor del peor romano y estaba con Jesús Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes Jesús entonces iba ningún maestro de la época admitía mujeres en su compañía Jesús fue una revolución en su país una encuesta es que las mujeres que tienen un matrimonio como tienen que ser no son muchas porque los hombres las tratan como objetos no como personas después las dejan abandonadas y eso es lo que llamamos madres solteras cuánto hay que hacer para que la mujer encuentre su lugar en nuestro país en nuestra sociedad hay leyes que piden que haya diputados y diputadas pero no hasta que el número necesita que la actitud hacia ellas cambie Jesús nos enseña cómo hacerlo y miren la generación de las mujeres es más que la de los varones sostenían a Jesús con sus bienes Jesús no tenía una cuenta bancaria no tenía una hacienda una finca dependía de los demás impresionante Lucas nos enseña pues cosas maravillosas y se me parece que estamos ahora estudiando meditando en estos días que aprendamos de él cómo es Jesús y también que aprendamos que Cristo vive hoy en la iglesia habla en la iglesia actúa en la iglesia comunicando la salvación y su palabra con esta gran alegría pues de Dios como nosotros vamos ahora a hacer juntos la oración de los fieles anclados en esperanza de Cristo resucitado felicia de los que han muerto hablamos al Padre nuestro corazón con la confianza de que seremos escuchados y oremos juntos a cada una de las peticiones vamos a responder Padre de misericordia escúchanos Padre de misericordia escúchanos por el Papa por el Papa Francisco cardenales obispos y sacerdotes para que guiados por el Espíritu Santo sepan acompañar y guiar al pueblo de Dios por camino de santidad y para que vivan en fidelidad la misión que se les ha encomendado oremos Padre de misericordia escúchanos por un aumento de vocaciones a la vida sacerdotal religiosa y misionera para que aún en esta realidad difícil que vivimos surjan santas y abundantes vocaciones que se entreguen al servicio de los demás necesitados oremos Padre de misericordia escúchanos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la pandemia o alguna otra enfermedad para que sepan unir sus sufrimientos a los de Cristo y si es su santa voluntad les conceda la salud oremos Padre de misericordia escúchanos por todos nuestros hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación y las redes sociales para que el Señor les conceda la gracia de ser testigos de fe esperanza y amor en el mundo oremos Padre de misericordia escúchanos escúchanos por todas las mujeres que sufren en el Salvador desprecios abuso violencia marginación para que esa sensación la tratemos de cambiar desde nuestra fe en Cristo que su poder es a las mujeres su dignidad roguemos roguemos al Señor Padre de misericordia escúchanos escúchanos Dios Padre amante de la vida que has creado al ser humano para la inmortalidad sosténganos con tu espicucha de nuestro peregrinaje terreno para que podamos llegar a la plena comunión contigo y participar de tu resurrección para siempre los pedimos por Cristo nuestro Señor amén amén Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el agua. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bueno, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la granza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas, su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el medador de la nueva alianza, y nos renovemos por la expresión salvadora de su sangre, Él que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Estamos empezando a la misa, la preciosísima sangre de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien, compadecido del extravío de los hombres y mujeres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna. Y resucitando entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando Dios se ha entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, muy bien. Aclemen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, vivemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Agradece también a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de la resurrección, en especial de Juan Miguel Orellana, Paul Alexander Martínez Lara, Emilio Molina, Manuel Mata Portillo, José Alberto Enríquez, Alberto Enríquez, Clementina Enríquez, Nuria Elizabeth Quintanilla, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente los que han muerto por obstáculo, peligro enfermedad del coronavirus, o de las enfermedades. admítelas a contemplar la luz de tu rostro, que misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, te puedo a San José, a los apóstoles, San Francisco, San Oscar Romero, y cuanto me lloren en tu amistad a través de los tiempos, bendezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso saber que estamos llamados a la vida eterna. La muerte es un paso nada más al encuentro con Dios. Queremos caminar en la vida como testigos de esta resurrección de Cristo, con nuestro testimonio cristiano. Queremos saber a Jesús, cómo trataba a las mujeres, cómo les ayudaba a descubrir su divinidad, y las rescató. De la situación en la que estaba en su época. Con estas intenciones, digamos, junto a la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, ganó la paz, ganó la paz. Hijo Jesús, yo soy el pan de vino, el que come de este pan, vivirá para siempre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados, a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás presente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente en mi alma recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos y quédate en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Para que con tus santos se alaben, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es dar la vida al mundo. Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan trabajado del cielo, el que come de este pan por siempre vive. Pues el pan que daré es mi carne, que da la vida al mundo. Señor, 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 ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, el que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive y yo me muere. brotarán en la vida eterna, y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. que tú eres el Hijo de Dios. A quien está redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, defiéndase de ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Invocamos la intención de Mons. Romero en esta mañana. Dios Padre misericordioso. Que por mediación de Jesucristo, y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Andulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella de manera especial de los pobres y los necesitados. Ah, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo. Y concedeme, por intercesión de San Óscar Andulfo Romero, el favor que te pido, así sea. Hacemos la petición. San Óscar Romero. Ruega por nosotros. Buenas tardes, tengo una misa de ordenaciones a las 10 de la mañana en la Catedral, que va a ser emitida por la Televisión Católica en vivo. Tengo una misa también por la tarde. No tendremos la misa de las 6 y 9 de la mañana. les avisamos para que no vayan a venir y encontrar la puerta abierta. Gracias por también acompañarnos en la Eucaristía. Que pasen un lindo día pensando en este Cristo que muere por nosotros y resucitó para también darnos una vida plena. Que pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una noche soñé que caminaba con el Señor. Y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena. Una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final vi que en los momentos más difíciles había Hubo una serie de huellas y le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo. Recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces seré yo quien te cargó. Entonces seré yo quien te cargó. Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo. Solo recuérdalo. Solo recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces seré yo quien te cargó. Entonces seré yo quien te cargó. Amén. Alabado ustedes. Nixtarens Nixtarens Nixtarens